Bueno pues en ese momento vemos que ya las autoridades ejidales junto con la reina y la princesa ejidales pues están ya ocupando el podio para iniciar ya formalmente con las actividades que van a ser obviamente alusivas a la revolución son bailables principalmente conmemorativos del comisariado Giral su presidente Anastasio Cruz Olalde su tesorero Isaac Isarraras Velázquez y Dionisio Luis Cruz Villafranca secretario el consejo de vigilancia integrado por el señor Eusebio Cruz González como presidente Silverio Bermúdez primer secretario y Bonifacio González Santos segundo secretario por mi conducto les dan a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas saludamos de igual manera a las reinas del ejido a Naomi y Michelle bienvenidas soberanas de este territorio Giral del Niclo Nicola Romero Buenos días a nombre del comisariado Giral y consejo de vigilancia les damos las más sinceras gracias a todos los que el día de hoy hicieron posible celebrar el ciento aniversario el ciento ocho aniversario de nuestra revolución compañeros tierra y libertad la tierra es para quien la trabaja son dos frases emblemáticas de un hombre que no sólo se aprestó a usar las armas en contra de los hacendados y quienes detectaban grandes extensiones de tierra solapados por el gobierno tirano me refiero a don Emiliano Zapata y merece todos los honores junto con el general Francisco Villa hombres que lideraron todo un movimiento iónico de nuestra historia la revolución mexicana por ello elegido se defiende compañeros en tal orden de ideas del comisariado Giral y del consejo de vigilancia Nicola Romero les doy las más sinceras y emotivas gracias a todas y a todos los que con su presencia engalanan y dan realce a esta conmemoración de un aniversario más de la revolución mexicana gracias al personal directivo docente administrativo y operativo alumnado en general de las distintas instituciones educativas que se encuentran aquí presentes gracias a la reina y princesas nuestra flor más bella de elegido mil gracias a todos los que apoyaron para hacer esta hermosa fiesta sepan que el elegido de Nicolás Romero tiene a sus amigos seguros servidores enhorabuena y sigan disfrutando de estas hermosas fiestas revolucionarias muchas gracias y sigan perfecto mientras se pon god me parece milagradara Gracias.